Gracias a ti, eres muy hermosa. ¡Buenas! ¿Cómo estáis? Hola, Martín. ¿Cómo va, compadre? Bien, ¿y tú cómo estáis? Muy bien, todo. Muy bien, gracias. Gracias por recibirme acá. No, gracias a usted. ¿Aquí estamos, por favor? Esta es Casa Laguna. Esta es Casa Lagunita. Casa Lagunita. Estamos acá, acá. Este es el pueblo de Laguna. ¿Y es? La Laguna que se vive en la Laguna Zapallá, la Laguna Puchuncabí. Perfecto. O sea, la Laguna al medio. Este lado es la Laguna Puchuncabí. Y acá, unos amigos míos, de toda la vida, armaron esto. Empezaron a armar esto hace como dos años. ¿Ya? Un restaurancito. Ellos mismos hacen su cerveza. Cancha de pádel. Cancha de pádel. Un restaurante. Un pan pack de bicicleta. Una guardería para niños, que es a casa para que esté ahí. Y nosotros nos montamos acá con Ringo. Ringo Lagunita. Que en el fondo es un gimnasio boxeo. Gimnasio, claro, especialidad en el boxeo. Pero tenemos funcional, se hacen miles de disciplinas. ¿Y tú montaste acá? ¿Por qué? Porque tu casa queda cerca acá, ¿no? Yo vine acá. Yo vine a ir acá hace, puta, tres años. Pandemia. ¿Tú estás viviendo acá desde la pandemia? Vivo acá, de la pandemia. ¿A cuánto cae tu casa acá? Cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí. ¿Ya después puedo ir a conocer tu casa? Pero obvio, obvio. ¿Y ya no te voy a mover más de acá? Está difícil. Y, puta, otro estilo de vida, otro cambio radical, que la verdad hace muy bien. Me voy a preguntar, ¿qué es? ¿Tú siempre fuiste así musculoso, güa? ¿O es por el boxeo? ¿Y tú? No, yo ahora me gusta un poco más. Te tengo la buena antes de hoy, es como tocarme una canilla. Deporte toda la vida, compadre. Sí, familia deportista. No, pero hablando en serio. Abuelo, abuelo deportista, mi papá, y hacer deporte era una weá que está muy metida. O sea, naciste con dotes para deportista, como físico deportista. Después, en el teatro, yo me dediqué mucho a la danza, me dediqué después de... Cuando salí a la escuela de teatro, me dediqué cuatro años a bailar. Danza con José Vidal, con un coreógrafo. Eso es lo que me hizo falta a mí, güa. Y después a la acrobacia. Yo te dije, bueno, acá vamos a hacer una clase de danza. Vamos a bailar un poco. Bueno, échame aquí. Aquí está Ringo. Mira qué bonito. Oye, bonito el galpón, es grande, ¿eh? Sí, está bueno. Claro, el elemento que nosotros tenemos como principal es el boxeo, como la fuente de todo. Y de ahí se hace, nada, para distintas disciplinas tú puedes entrenar acá para lo que queráis. ¿Tú a qué hora partiste boxeando? Bueno, yo nunca boxeé hasta los 30 y algo. ¿Y por qué te calentaste o por qué te motivó algo? Un personaje, un personaje que hice en Buenos Aires. ¿Qué? Un personaje de una serie que tenía que hacer de boxeador y me metí a entrenar. Y me soy machaca, pues, bueno. Cuando una cosa me mete y me gustó, y empecé a entrenar, 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 entrenar. Y el entrenador me dice, bueno, ¿tú no querés debutar? Y ahí me puse a entrenar seis meses, pero así de lunes a lunes, todos los días, dos horas diarias, todos los días, todos los días, seis meses. Y debuté, pues, ni peleé en Tucumán. Sí, dí esa imagen. Y peleé allá. ¿Y ganaste, eh? Gané, sí, sí, sí. ¿Con punto? Gané y me retiré. Una carrera, una carrera, hueván, invicto, compadre. Una pelea, una ganada. Chao. Listo. Carrera, pero perfecta, invicto. Invicto. Puchilla. Último, la bolsa. Ya, ¿cómo se le pega la bolsa? Con guantes, primero y con venda. O sea, acá no hay un entrenamiento como el boxeo que uno cree que vamos a combatir. Al revés. Yo necesito un compañero, para poder hacer los ejercicios, que me cuide y yo a ti, ¿qué está ahí? Perfecto. Y otra cosa, después, en el ring, es otro cuento. ¿Eso para qué es? Para... Ah, es un poquito de... ¿Eso es todo como de fair play? Sí, es un deporte, es un deporte. Este es un deporte. Y ahí empieza, y ahora salva tu vida, viejo. Salva tu cabeza, y ahora cuida tu cabecita. ¿Y cuál es tu mayor fortaleza como boxeo? Yo tengo el recto en punta, se llama. ¿Qué es lo que es el recto en punta, pa' cachar? Derecho en punta, el recto. ¡Pah! El punta, el recto en punta. Así. ¿Cuántos golpes hay en el boxeo? ¿Dos? Un charchazo a derecha, un charchazo a izquierda, ahí sería, ¿qué más es? Oye, aquí la gente viene a entrenar, y en invierno, en verano, a lo mismo. Aquí los locales también, los que están viviendo acá. Todo el año. Perfecto. Dijiste que tu casa está a cinco minutos. Estoy acá al lado. ¿Vamos? Vamos. Oye, qué bonita la casa. Está bonita. Me encanta la bajada de piedra. Este jardincito, bueno, lo he hecho todo, bueno. Ahí, a pulso. ¿Sabes lo que pasa? Que además relaja, y es como una, no sé si, terapia. Terapia. Y ya. ¿Y por qué te viniste para acá? ¿O por qué más bien construiste acá? Sí, mirá. Al principio. Fue, yo nunca verané por acá, nunca estuve en esta zona. O sea, mi mamá, todos siempre vamos norte, a Tongoy. Ya. Y, puto, estos amigos míos, el Diego Muñoz, y otros amigos, vieron este terreno, lo que, bueno, le faltaba uno para comprarlo. Y me metí así como, puta, ya lo vine a ver, dije, ya la raja. Bueno, mi casa hoy día. Con, ahí está el caballero. Caballero. ¿Eh? ¿Eres caballero? Este es el caballero. Ven, ven, está viejito este güey, ven. Está viejito, este sucio ya tiene, va para los diez ya. ¿Diez años? Oye, ven, papito. ¿Cuántos perros tenés acá? Acá tengo tres. ¿Cómo se llaman? Caballero el más, este es el caballero, después tengo al gordo caramelo, y la flaca deliciosa, y uno chiquitito, esa va a pichula. Pero le dicen pichula, le dicen pichula. Pero perdón, ¿tenía el caballero? Gordo, mirá acá. Acá, un tremendo perro, güey. Mirá acá. Este es el gordo. Este es el gordo caramelo. Este es un caramelo, fue un bandojarro. Hola, gordo. No hace nada, ¿no? No hace nada que se comió un... No, no hace nada que se comió. Y aquí está bien, este es la máxima. Es pichula. Hola, pichula. ¿Y por qué le pusiste así? En quechua, en quechua significa arribar nocturno. Bueno, aquí, bienvenido. Qué bonita la casa. Me encanta, que es madera en el suelo, pero madera en el cielo, madera en todo. Pura madera. Y que así que estas tablas no están cepilladas, nada, es como rústica, como viene. Linda la casa. Oye, permiso, y esto, esto es como un altar que tenéis aquí. ¿Por qué tenés un Buda y por qué tienes estos amigas? Son regalos, regalos que me han hecho en transcurso de la vida y sí, porque... ¿Y le ha dado importancia? Le ha dado importancia, además que al tiro te calma un poquito, ¿cierto? Sí. La gente que entra dice, ah, mira, cilístico. y esto, que tú digas así, todos estos son pintados por Silvestre. ¿Ya? Todo eso que están ahí en el piso. ¿Por tus hijos? Ah, ¿le gusta la miniatura? Por Silvestre, él dedicó un año a pintar. Todos los cuadros que están acá están todos hechos por Silvestre. Bueno, aquí estamos todos. Bueno, ahí está mi mamá, mi vieja, mi mamá, mi hermana Luz, la Cisca, yo, mi hermano Nano y mi hermana Mariana. Ahí estamos todos. ¿No? Y de eso, mi mamá y el Nano se murieron, que son estos dos que están acá. Ahí está mi mamá con el Nano. Estoy yo con mi viejo, mi viejo, yo ahí chiquitito y estos son los primos, mi hermano. Esa moto todavía la tengo yo. ¿La tienes todavía? La tengo, del año 55 y la recuperé, es una historia bien bonita. ¿Por qué? A ver, cuéntame la cena. Porque mi viejo tenía esa moto y la tenía, en un garage, ¿ya? Y la tenía ahí y me decía mi viejo siempre, pero esta moto la voy a guardar para que estoy a la universidad. Para eso. Mi viejo quebró, cuando se fue a la cresta, vendió la moto, se perdió la moto. Y como a los putas, de haber sido a los 10 años, el primer sueldo que tuve haciendo Miss Patria, una obra, estaba la Javiera Contador. El José Martínez, que estaba casado con la Javiera. Me acuerdo. Llegamos a una fiesta en la casa del José. Yo sabía que mi papá le había pasado la moto al Nico Allende. Carrete, primer sueldo recién pagado, o sea, el primer sueldo que tenía. Y llego, y le digo, ¿y esa moto le dio al José? Y me dice, no, esta se la compré al Nico Allende. Y digo, no. Pero déjame la va, R25, año 55, igual. Sí, te la compro. Me dice, Juan, pásame, y le da justo mi sueldo. Pásame, te la llevo ahí. Juan, padre, tome y me la llevo. Y la recuperé. Y mi viejo, antes de morir, lo llevé, lo saqué a andar en la moto. Lo bueno podía, así lloraba. No podía creer, pero la restauré, la arrendé a Canal 13 cuando hicimos hippie. La usaba Zabaleta. ¿Esa era la moto? Esa era la moto. La usaba Jorge. Y con esa plata que en el canal del fondo puso como arriendo de la moto, la agarré en la restaurante entera. ¿Y sacaste la cena a tu papá? Lo saqué a la cena, sí, sí. Lo pasé a buscar en la moto y no podía creer que después de tantos años yo la había recuperado. ¿Y por qué decidiste tener las fotos acá? Porque hay gente que de repente prefiere no tener los recuerdos tan presentes. Claro, sí, sí, en el único lugar que tengo, en la casa no tengo, bueno, no hay nada. Lugercito, sí, se lo ganaron, fue sin querer, creo. Y aquí, sí, está medio desordenada esta cuestión, ese océanos de los niños. Elvis. Elvis, esto es muy importante. ¿Y Elvis? ¿Por qué Elvis? Mi mamá era fanática de Elvis. Mi mamá me convenció de que yo era hijo de Elvis. ¿Sí? Sí, y después como cachó que yo no le iba a creer empezó a decir que era hijo de Julio Iglesias. Que se lo había tirado una vez que vino acá al Festival de Inga y se lo decía sí, tengo que reconocer que era hijo de Julio. Que está cantando tu papá. O sea, aquí se hace la vida. Aquí se hace todo, aquí está todo, aquí está lo del todo. Perfecto, permiso. Después, para allá está mi pieza, para allá. ¿Y la pieza de los niños para acá? La pieza de los niños para allá. Ya, pues tú ahora estáis solo en la casa. Sí, sí, tus niños estarán en Buenos Aires. Si queréis ir a Buenos Aires, para conocerlos hay que ir para allá. Yo voy con la Anca hoy creo que como en dos semanas más por ahí. Ya, yo voy feliz. ¿En serio? ¿Me te invitáis? Pero encantado. O sea, yo sé que me tengo para el pasar que yo, pero cuando... Si me invitáis me dolió, me costó, ya, genial, genial. después me... Me voy ahora a ver con la Anca por primera vez, ella no ha ido nunca a Buenos Aires. Nunca. Con ella para allá y tengo que llegar a los niños, bueno, Silvestre que le gusta el skate, ah, bueno, ya abajo le hice una rampa a la skate. Ya, me tenés que mostrar. Ya, entonces me encantaría conocer a tus niños. ahí está, pues bueno. El pueblo de Tucumán otorga la presente distinción al señor Gonzalo Valenzuela en reconocimiento a su trayectoria. Como boxeador. Pero qué trayectoria, vos, que tuvo una pelea. ¿Qué ha hecho tu hijo? Todo es Silvestre. Yo, después, después, después. Es muy lindo. ¿Sí? Y Ivana agarra pedazos de madera de la casa que hay abajo y todo lo que está acá son de él. ¿Sí? Y aquí tiene una terraza, permiso. Aquí la terracita que todavía se está armando todo. Ya, y aquí la terracita, pues bueno. Oh, y aquí pega el cargallo fuerte. Pega fuerte, sí. Es una terraza. Es una terraza que es la que usa generalmente Silvestre para juntarse con sus amigos. Ya. Casita Muñeca que se la construí yo a la Anca. Esta puerta era de un armario como antiguo. Sí, como de un clóset antiguo. Antiguo, claro. Y aquí la armé su casita, viejo. Perfecto. Su casita Muñeca. Está feliz. Tiene su cocina. Esto, esto, bueno, yo soy muy inútil, muy inútil con las manos, muy inútil. Y yo valoro mucho cuando un papá o alguien le hace algo con sus manos. Pero bueno, es que otro cuento, pero... Porque hay mucho peinio. Es pega, es pega. A mí me costó, bueno, si... Hay buenas que se peinan. Sí, pues. Y si lo hacen fácil. yo no. Yo tampoco sé de eso. Quiero conocer tu pieza, güey. Vamos, vamos a decirlo. Ya, es una pieza que en el fondo tenés solamente la cama, los veladores, el tele. Listo, y acá computador que me meto acá. ¿Aquí estudiás y trabajás? Sí, acá. ¿Cómo duermes? Yo uso esto, no me... Me queda todo un vacío enorme. Tengo un vacío en mi vida. Hacia allá. Un vacío, un vacío allá. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú abres la cama completa o abres la mitad de la cama? La mitad. ¡Oh, yo también! Qué tristeza, ¿no? ¿Y pones los cojines al ladito ya? Dale, dale. ¡Sí! Muéstrame el baño. ¿Baño? Bueno, este es el bañito. Sí, no tengo ducha. Ya, explícame, ¿por qué pusiste solamente, por qué pusiste tina y no pusiste ducha? ¿Para ponerle color? Así como... Porque acá baño los niños, pudo hablar, que así, yo una tina que yo también yo, me pego mi baño de tina, me gusta. Y la ducha estaba más ahí, pero tuve un problema de construcción. Ya, perfecto. O sea, la tina más bien es para bañar a los niños cuando eran chicos. Sí, y la anca todavía, bueno, se baña ahí cada vez que viene. Ese es su bañito. ¿Cómo te defines tú como papá? ¿Cómo te defines? Como un luchador, un aprendiz. Porque tú eres un papá bien presente y un papá como bien... Presente en distancia, presente, claro, o sea, es que es difícil catalogarse, bueno, ponerse uno como es como papá o como son los demás. Al final es una experiencia única que uno está aprendiendo constantemente y es nada más que el presente. Pero, pero, viste que hay papás que son súper alegres, otros papás que son muy preocupados de la estructura. Entonces, déjame un día, así está perfecto. Yo tengo un humor fantástico con mis niños. O sea, enganchas con eso. Humor, sí, sí. Pero me salgo, trato de diferenciarme mucho de lo que fue mi papá conmigo que fue una maravilla, papá, pero con una estructura, con una forma súper clara, claro, rígida y que lo cual hace muy bien. Hay cosas que hay que rescatar, disciplina, y hay otras cosas que puedan entender que los hijos no nos pertenecen, que son, cada uno es un mundo y cada uno es, uno no puede tratar de diseñarlos o de criarlos para que sean de una manera imposible. Claro, cada uno tiene su mundo propio y su identidad. Oye, me encantó tu casa, pero claro, los niños no están, nosotros en este minuto, permiso, nosotros en este minuto estamos acá, en Chile. ¿Vas a ir a Buenos Aires? ¿En serio? Si tus hijos están acá en Argentina, me encantaría, me encantaría ir porque tus hijos ¿cuántos años tienen ahora? El Beste tiene 14, Alí 10 y la Anca 3. Ya, me encantaría conocerlos, entonces, pero de verdad. Vamos, yo vengo, voy en dos semanas, voy con la Anca, nos podemos juntar allá sí o sí. A conversar, ¿y cómo tu hijo? ¿A dónde lo encontramos? Sí. ¿Estás haciendo el guión? Sí. Ah, me gustaste. Sí, porque quiero saber dónde lo puedo encontrar. ¿Estás bien? Sí. Te vas a dar regalo al tiro, juntémonos en... en Perú Beach. Perú Beach es un lugar donde yo llevo siempre a Silvestre a andar en skate, que tiene ahí su... ¿Es como Casa de la Murita? Claro, pareció, pareció, con un muro de escala gigante, restaurante, qué sé yo. Y a Silvestre lo llevo siempre para allá, a Alí le gusta escalar, a Anca va a ir a conocer, así que puede ser un buen lugar de encuentro. Eso está... Puta, Buenos Aires está ya media hora hacia San Isidro. ¿Ya? Nos encontramos dos semanas. Ya, hecho. Oye, gracias por recibirme en tu casa. Por favor, gracias a usted. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó, Me encantó, me encantó.